La normalización de la demanda de insumos en Nicaragua está vinculada a la estabilización de la crisis sanitaria que vive el país, señalan analistas. Básicamente lo que tenemos es que la ola ya va en su parte descendente, la segunda ola que tuvimos de contagio. No obstante, esto no significa que la gente no siente incertidumbre. Probablemente parte de las familias aún están con la incertidumbre y están limitando sus gastos, producto de que no saben si se van a enfermar y van a tener que gastar una buena cantidad de plata en medicamentos. Desafortunadamente la ley que mandata que los productos de la farmacia son controlados, pues poco se cumple. Porque uno va a la farmacia y en una vale un peso y en la otra vale cinco pesos. Y la que le queda más cerca a uno, ahí es donde tiene que morir, máxime si ya se afectó por la tarde a la hora que ya van a cerrar y sabe que no puede ir hasta donde cuesta uno. Eso es importante de que se comience a regular. Ahorita acabamos de ver, por ejemplo, un aumento en los tapabocas, que prácticamente se triplicó el precio solamente porque se aumentó el contagio. Y se ha mantenido en ese precio. El precio del alcohol igualmente se duplicó y ahí se quedó en las nubes como que se fueron, qué sé yo, gasolina. Y el alcohol es la cosa más fácil de producir. O sea, los países prohíben producir alcohol en las casas porque es tan fácil de producir que cualquiera lo puede hacer en su casa. Ese tipo de cosas contribuirían a que la gente se sienta un poco más segura. Si eso no lo logramos, vamos a ver un problema de nuevo de frenazo de la demanda que va a frenar la producción como pasó en el año 2020. Romero manifestó que los sistemas productivos no están funcionando normalmente, ya que hay problemas en la oferta. El ejemplo más claro que te puedo poner es el caso de los contenedores que estamos sufriendo en Nicaragua y que está afectando la capacidad de exportar y de importar del país y está provocando que los precios se disparen. El otro fenómeno que estamos viendo es que la inflación se está disparando en los principales países de la economía mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de inflación se aumentó significativamente. Eso nos va a impactar a nosotros por el lado de las importaciones.